Nos vamos con residentes en la localidad Ponte Suela al Medio, esto es en Santiago, quienes nuevamente protestaron en demanda del arreglo de las calles. Los manifestantes quemaron neumáticos y lanzaron escombros a la vía para impedir el tránsito vehicular. Representantes de las organizaciones comunitarias denunciaron que recientemente se dio el primer picazo para la reconstrucción y el asfaltado de dos kilómetros de carretera y que aún no se inician los trabajos. La gente reciente aquí no haya otra cosa que hacer, que quemar goma para que vengan a arreglar esa calle y todo eso. Eso da vergüenza que es como puerco que uno vive. La calle está mal en realidad, hay que arreglarla porque han hecho miles de huelgas para ellos. Siempre vienen, traen una parte de equipo, hacen un aguaje y se van de nuevo. Pero que si no hacen una huelga para arreglarla ahora, ya no la van a arreglar porque ya no estamos a leer 10 días para las elecciones. Todas estas calles de por allí arriba, ahí comenzaron una y no la han terminado. Y ya estas no las van a hacer ya porque ya las elecciones están muy ya secas. Los residentes en esta localidad temen quedar sin la reparación de sus calles. Esperan dar respuesta o esperan respuestas de las autoridades. Hemos escuchado ya en reiteradas ocasiones, no solo de estos residentes de esta comunidad de Santiago, sino de otros tantos que hemos mostrado en los últimos días que están protestando por la misma situación del deterioro, las condiciones de sus calles, de sus principales vías y que se van a las protestas como la vía más expedita para ellos obtener en estos pocos días que restan para la celebración de las próximas elecciones el 15 de mayo que les sean reparadas. Muchos de ellos inclusive temen que llegue el día de las elecciones y no se reparen las calles porque entienden que ya será un caso perdido y que habrá que esperar, sabrá Dios cuándo o cuánto tiempo para que finalmente estas calles, estas carreteras sean reparadas o asfaltadas como reclaman estos residentes de esta zona de Santiago.